¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Daniel Novoa vuelve de Estados Unidos. Rafael Correa le da una clase de economía. Él y tantos otros están dándole sugerencias al presidente para que desista de incrementar el IVA, de seguir con la consulta popular y de tocar los subsidios a los combustibles. Vamos con toda la información, amigos y amigas. Hay mucho que contarles, así que si no lo han hecho, les invito a que le pongan me gusta al canal. Suscríbete. Gracias por unirte a esta gran comunidad de gente informada y recuerda que 8 y 30 de la noche estamos en vivo para seguir hablando de política. Perú anuncia que coordina la extradición de presos peruanos en cárceles de Ecuador. Parte del plan Fénix es pues entrar en un modo de rescisión en el cual pues los peruanos que están en cárceles ecuatorianas ya no entran en este presupuesto para seguir manteniendo. Lo que se iría a hacer es dejarlos en la frontera y verá usted lo que hace. Si los ponen a trabajar, si les perdonan la vida, no lo sé, pero ya no es problema de Ecuador. Lo mismo con Colombia, pero Colombia Petro no se ha pronunciado. Y lo mismo con Venezuela, pero más bien Maduro salió más bravo a decirle que él le puede dar clases de cómo liderar la seguridad en Ecuador, como él lo ha dicho con Venezuela. Entonces, pero no hemos tenido una respuesta favorable en el cual pues estas dos naciones envíen algún vehículo, avión, lo que sea, y que se lleven a sus ciudadanos hacia sus cárceles. Mientras tanto, Daniel Novoa da una entrevista a CNN, dice por acá, él habló sobre los diferentes aristas de la guerra, en la entrevista dijo que necesita ayuda internacional en todos los aspectos, para tener recursos, para tener logística, inteligencia, entre otros. Todo sirve para ganar esta guerra contra el crimen organizado. Dice por acá, no creo que la solución sea legalizar las drogas, dice Daniel Novoa. Necesitamos ayuda adicional con instrumentos para policía y militares. No estamos avergonzados de decirlo, de pedir ayuda y con mucho gusto pues recibiría la cooperación de los Estados Unidos. Necesitamos todo, equipo, inteligencia, además. Esta semana Daniel Novoa se reuniría con una comisión de los Estados Unidos para saber pues qué es lo que ofrecen y qué se puede aportar para poder ganar esta situación. Seguimos. Rafael Correa en su cuenta de X le manda otra vez insistentemente el mensaje de presidente Novoa. Pare esa consulta, es un gasto inútil y evidentemente está improvisando. Justo el día de ayer en la noche, luego de conocer que ya la onceava pregunta no va el tema de los casinos, las otras diez preguntas o primer paquete de preguntas pues fueron enviadas a la Corte Constitucional. Tenemos ahí el documento en el cual pues están ahí ratificadas. ¿Van a mandar otras más? Sí, pero este primer paquete de diez preguntas está enviado. A lo mejor por esa pregunta hubiesen mandado abajo toda la Corte Constitucional, pero al dejar estas diez es obvio que le van a dar paso rapidísimo. Ahora, ya le han dicho de parte de la Asamblea Nacional a las diferentes bancadas que por gusto va a ser esto. Si tanto necesitamos dinero, que estamos en números rojos tratando de sacar hasta el último centavo de donde sea, con tal de seguir manteniendo a los militares en las calles, los operativos y demás, traer la paz al Ecuador, sesenta millones serían ahorrados a través de una consulta que la Asamblea bien puede tramitar cada una de estas preguntas. Le dijeron, presidente, usted tiene nuestro apoyo, le vamos a dar el apoyo. ¿Qué más necesita? Las preguntas, la consulta. Vamos a tramitar nosotros las preguntas. Le vamos a aprobar nosotros porque es una locura que nosotros nos podamos oponer a esas preguntas que con cabeza fría y con coherencia toda la gente va a decir que sí. Obviamente la gente quiere seguridad, pero en este caso la Asamblea puede tener esa salida para que no se gasten sesenta millones en una consulta popular innecesaria. Mientras tanto, unos consejitos extra le da Rafael Correa a Daniel Novoa en tema de economía para ver si de esta forma pues por lo menos podemos tener, no sé, el panorama más claro para el presidente, para el ministro de Economía. Aquí lo vemos un poco perdido. El ministro Juan Carlos Vega, lo vemos un poco todavía pensando en pajaritos en el aire. Vamos a ver qué dice Rafael Correa. Como hicimos con la reconstrucción de Manaví, es lo que técnicamente se llama el multiplicador del gasto público, es mayor que el multiplicador del ingreso disponible, lo que tiene en los bolsillos la gente, porque de ese ingreso parte consume nacional, parte importada. Normalmente el gasto público se orienta a la nacional, sobre todo cuando es construcción y cosas así, y tiene un gran efecto multiplicador, perdónenme, que son tecnicitos, ¿no? Pero en este caso, en teoría, ese incremento de oliva no es para obra pública, porque no creen en inversión pública, que es uno de los factores fundamentales para reactivar la economía, y es para defensa. Significa comprar patrulleros, armamentos, que es importado, que ni siquiera plata que queda en el país, sino que sale. Entonces, sería altamente recesivo, sin hablar de los costos que aumentan, ¿no? Entonces, primera reflexión. Por amor de Dios, bueno, si quieren superar el déficit fiscal, si no hay crecimiento económico, aunque sea, no, no aumenten la recesión. Primero reflexión. Segundo, ya les he dicho, ¿no? Tiene que, de nuevo, el Banco Central ser un actor clave para reactivación, permitiendo optimizar el uso de las reservas que estamos financiando a Suiza, el país más desarrollado del mundo, ¿de acuerdo? Naciones Unidas, el país más desarrollado del mundo se llama Suiza, y ya tenemos nuestras patitas nosotros aplaudiendo, porque qué prudentes que somos cuando el país se nos destroza, ¿no? Tercero, financiamos el déficit fiscal, cobrándome más los que más tienen. ¿Por qué tanto temor de hablar de un impuesto de la banca? Cortando las ineficiencias. El circulante en una economía es como la sangre del cuerpo humano, Rocío. Si te desangras, falleces. Bueno, un desangre de la salida de capitales, para evitar eso y cuidar la propia dolarización, es que hicimos el impuesto a la salida de divisas, que estaba en 5%, lo debieron a 3%, lo debieron a poner a 5, 6%, eso mejor, eficacia, mejor. Y ojo, he escuchado comentarios por ahí que están defendiendo para que no se pague de más en este impuesto a la salida de divisas. Yo digo, ¿qué clase media, qué clase pobre saca dinero al exterior? Dios mío, lindo. Solamente los grandes tenedores de capitales, millonarios. No entendemos, ¿ah? Por ahí vemos el meme de doña Florinda con una escopeta, respaldando ella que no tiene ni un peso a los que tienen más. Sigamos. Mejor eficiencia económica, le perjudica el bolsillo de los especuladores. Mejora la actividad económica interna, porque la plata queda en el país, ¿no? Entonces, esa es la clase media de impuestos que hay que tomar. Y de esto podemos hablar muchísimo más. Impuestos a los grandes patrimonios, ¿no? Impuestos a los 100 grupos que más venden en este país, pero que no perjudiquen a los pequeños y que sirva esa plata, se recicle la captura del Estado para generar obra pública, por ejemplo, por medio de municipios y prefecturas. Eso vuelve a la economía, un dólar que vuelve a la economía no es que genera un dólar, genera tres, cuatro dólares, porque con el hospital ¿qué haces? El puerto artesanal ¿qué haces? Estás contratando al albañil, el albañil con eso va a comprar una tienda de esquina pan, el empanadero con eso paga su, el tendero paga con eso su alquiler, el dueño de la casa que la alquila con eso va a un restaurante, en el restaurante, entonces, se contrata chef, se contrata mesero, y así se reactiva la economía. Hay que saber, como tercera medida, primera medida, al menos no abonden la recesión con tontería. Segunda medida, optimicemos lo que ya tenemos. Reserva monetaria ociosa en Suiza, un banco central que nuevamente es República Independiente, burocracia adorada. Tercera medida, si hay que atender el déficit fiscal. Bueno, cubremos más lo que más tiene y devolvamos esa plata a la economía con más efecto multiplicador básicamente a través de inversión pública. Y por último, por supuesto, hay que renegociar todas las deudas, sobre todo externa, y por esta deuda ficticia que todos los ecuatorianos tenemos con el banco central. Ahora, solamente para terminar y ponerle la fresita a este pastel llamado economía, estas medidas no es que la saca Correa del último sueño que tuvo ayer, no es que estas medidas recién crearon el modelo socialista, el modelo que hay que destruir, ¿no? Estos modelos lo hace hasta Suiza, lo hace Alemania, lo hace Bélgica, lo hace hasta la misma Francia. ¿Qué bien qué estás diciendo? Es imposible. Oye, son países donde la derecha reina a sus anchas, pero cuando sabe que hay que manejar números, economía, los números no son corazón, los números no son sentimientos, los números son fríos, los números hay que, cuando hay que inyectar dinero, pues hay que inyectar dinero ¿de dónde? Pues obviamente de los que más tienen, de los ciudadanos, por supuesto, pero siendo siempre justos, ¿no? Para que ninguno y otro se afecte. Juntos salen adelante, ahí sí con esa llamada unidad, pero cuando hablamos de Ecuador, ¡ay, no! Que la gente pague todo y que el empresario siga teniendo las exoneraciones porque son ellos los que salvan la economía nacional porque le dan dinero a la clase media. Dios mío, lindos. Señoras y señores, aquí les dejo esta información, suscríbete al canal, ponle me gusta, ahí aparece en pantalla, listo. Y los espero 8 y 30 de la noche. Además, en el primer comentario fijado está el canal en donde estamos haciendo directos a las 10 de la mañana. Así que, atentos, mañana nos vemos también. Un abrazo a todos.